Hay gente que pesa mucho. Sí, por ejemplo, una de las caminas, 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 dos personas, dos personas por equipo. Esa no puede ser la de las caminas. No puede ser la de las caminas. ¿Se le puede arrastrar? No. Sí, pero no lo puedo. Sí, que no está tu compañero. ¿El sanador puede matar? No. El sanador no puede ni matar, ni que le mate. ¿Vale? El hijo rojo tiene un balón por equipo. ¡Oh! ¡Mátadores! Uno. Un balón por equipo. Un balón por equipo. Sí, un balón por equipo. ¡Claro! Ahora los demás, un balón por equipo. Ahora solo tenéis una vida. ¿Vale? ¡Papá! Solo tenéis una vida. Y un balón por equipo. Venga. ¡Fuera! 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 Gracias. 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 ¡Oh! ¡Tres minutos! ¡Ah! ¡A treme minutos! ¡Oh! ¡Me llame! ¡Gracias! 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 ¡Has sido intenso! ¿Sus잎otron le sudó? No, pues yo no lo he visto tan intenso, ¿eh? Es que según como lo viva. Esa es segunda y cuenta ya. Pero eso es de todos los juegos. Claro. Es porque tengo un esfuerzo más y más intenso. Intenso, ¿eh? Maravilloso. El que se queda ahí esperando que le mande un poquito. Chao, chao, por favor, mentira. Eh, pues bien chicos, espero que os haya gustado nuestro juego, que hayáis corrido mucho, que era nuestra intención, y que os lo hayáis pasando. ¡Bravo! La mesa esa, ponerla luego en sus superficies. Eh, yo qué voy a decir del juego, que me ha parecido bien, y lo he visto medianamente intenso. A mí me hubiera gustado más intenso, ¿eh? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pues ya está, por mí, si habéis acabado... ¡Vámonos! ¡Olé! ¡Bravo!